muy buenas noches bueno 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 qué pasa con luna que nos van a dar que no nos van a dar cuándo nos lo van a dar tela o sea tiene tela la historia o sea encima de que roban la que van a liar pero bueno luego ya cada uno por eso hay que mirar muy bien en que está basado algo y si está basado en aire mal asunto al rollo en fin decía euripides de salamina no hay ningún hombre absolutamente libre es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes o bien el pueblo la gente la sociedad le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad es decir la sociedad no te deja hacer lo que tú quieres y esto nos está pasando ahora es decir o somos esclavos de la riqueza efectivamente porque necesitamos de trabajar para vivir ganar dinero para vivir que es cosa que es tremenda eres esclavo de tu fortuna si tienes una gran fortuna pues eres esclavo de ella porque quieres guardarla quieres cuidarla tienes miedo a perderla las leyes evidentemente son las primeras que nos esclavizan y además de forma como son leyes pues totalmente legal o la sociedad que según cambios sale del mino a esos políticos que generan esas sociedades tan extrañas como están creando ahora pues no te dejan obrar como tú quieres ya es que no te dejan ni siquiera hablar con propiedad ni siquiera puedes hablar correctamente que es gravísimo o sea tenemos una gilipollez encima que no es ni medio normal pero bueno es lo que en fin no te fíes ni un pelo y por eso lo pongo una parte del tema de luna y demás mañana veremos algo súper importante que pasó hace tiempo y que ahora comparado con lo que pasa ahora estamos fantásticamente bien veremos también mañana las zancadillas que tenemos para la semana que viene pero digo no te fíes ese sufrimiento versus el precio real de un valor porque el mercado es así de cabroncete y te va a hacer sufrir mogollón te va a estar pensando que nos vamos al carajo ahora que vamos a rebotar ahora que no vamos para arriba ahora que vamos para abajo te va a desesperar vale pero pasa un poco pasa un poco del mercado yo sé que es complicado es dinero es lo más miedos lo que hay es lo que hay y si estás bien incluso venga que quiero más bueno mide bien eso mide bien eso porque esa angustia esa ansiedad es la que te puede hacer cometer errores cuando más chungo es cometerlos en fin comenzamos y suscríbete y dale a la campanita por eso suscríbete y dale a la campanita que por cierto para el que no lo sepa es gratis igual que si le das a un like o a un dislike si no te gusta evidentemente también es gratis o sea de verdad que os prometo que no cobran nada hay una cosa que se va por aquí que pone súper gracias por eso sí cobran vale pero 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 si alguien quiere dar un súper gracias pues yo estaré súper agradecido también bueno terra 2.0 muy 2.0 hacer a la que le van a dar 2.0 airdrop han corrido mucho para hacer esto una red que no tiene ninguna ventaja sobre la anterior a mí me parece bueno pues eso simplemente intentar 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 hacer ver pues que están haciendo algo pero la pasta extrañada los no sé cuánto pico y que vendieron dónde está el dinero hay pero esto saber pero bueno eso se aclara imagino con el tiempo y si no se aclara pues bueno vamos a hacer pues un proyecto más de estos pues que salen rana y ya está yo tengo terra post attack como lo han llamado a ellos pre attack y post attack pre ataque antes del ataque no sé qué ataque y posterior al ataque en fin foto 7 de mayo a las 14 59 es decir si tú antes del bloque de este bloque 7 millones 544 1910 en ese bloque o anterior tenías terra te van a dar una cantidad que se considera el pre ataque vale ahora bien la foto a día de hoy a las ya está hecha o sea decir a las 8 a las 8 bueno 8 o 12 a las 10 nuestra a las 10 nuestras dentro de por mi reloj son las 21 27 decir a las 22 horas hora española porque estamos somos utc más 2 ahora mismo con horario de verano harán la foto de tantos lunas tienes tanto te voy a dar por ejemplo 100 mil lunas bueno vale elegibilidad como van a elegir pues serás elegible para la luz de luna sí al pre ataque a la foto esa foto que hacen de los cuales del pre ataque tienes luna evidentemente y los derivados o tienes menos de 500.000 usd depositados en ancor menos de 500.000 que tenga más está jodido tendrá imagino que llegará a otros los acuerdos que serán privados y demás y o en el post ataque tienes luna incluido los derivados de staking etcétera y el usd ahora bien cuánto luna me van a dar pues una mierda para variar es decir si antes del ataque antes del ataque tuvieras luna usd que te van a dar hoy pues de momento esperate vamos a verlo aquí te van a dar un 30% desbloqueado en el génesis en el bloque génesis y un 70% bloqueado y que será a lo largo de dos años con seis meses de diferencia cada seis meses te van a soltar una parte vale ya tremendo ahora bien si has comprado luna después a los que yo no he tenido una nunca excepto cuando hice ese trade y como luego se ha bloqueado no se podía acompañar en mente pues ahí lo dejé y bueno pues ahí tengo unos lunitas vamos a suponer que tiene 100.000 lunas pues si tienes 100.000 lunas que van a hacer te van a dar un 10% vale del cual del cual bueno claro no he dicho que aquí de los que los que tengan luna anteriormente les van a dar un 35 por ciento vale no se pone por aquí me lo he saltado vale pero es que no lo pone hoy lo tengo lo tenía por aquí lo he apuntado además porque creo que eso es lo interesante el porcentaje que nos van a dar tenía yo por aquí el el twitter que han que han pegado aquí los de los de luna que ha estado bastante guay vale efectivamente pare pero a tak 35 por ciento vale te van a dar y post attack un 10 por ciento eso en cuanto a luna a si es us t 10 por ciento pero atacó y 15 por ciento post atacó sea una cosa muy rara una cosa muy rara pero bueno yo que sé entonces yo por ejemplo si si tienes vamos a suponer que tienes 100.000 lunas antes del ataque pues 100.000 lunas antes del ataque un 30 por ciento que son 30.000 lunas te las darán en el génesis pero claro resulta que no te van a dar 30.000 ese 30 por ciento un lo que te van a dar un 35 por ciento o sea son 35.000 lunas vale 35 mil lunas de las cuales el 30 por ciento bloqueadas pues vamos a ver si yo tengo 35.000 por punto 30 que son las que van a dar me van a dar 10.500 que voy a poder gastarme así la plaza plaza por si me quiero deshacer de ellas pero el resto el resto hasta las 35.000 que me tenían que dar me la van a dar a lo largo de dos años bien bueno ahora bien vamos a suponer que tengo 100.000 lunas es más topa más guay más guay 100.000 lunas posterior al ataque porque pues como me pasó a mí que compré para ver si tiramos vale pues de esas 100.000 lunas que me van a dar un 10 por ciento 10.000 lunas de los cuales de los cuales un 30 por ciento es decir 3.000 lunas me la van a dar en ese momento y el resto me lo irán dando dando poco a poco en ese cual esto lo hacen automáticamente vale lo hacen por eso si lo tienes en un exchange déjalo ahí y es lo mejor cuando cuando pasan cualquier cosas hard forks etcétera etcétera lo mejor es dejar las cosas en los exchange que se encargue el exchange y tú aquí paz y después gloria vale entonces si yo tenía 100.000 una pues me darán 3.000 para que me gaste ahí y las otras 7.000 que me tienen que pagar ya me las irán dando cada seis meses cuando les cuando les vengan ganas básicamente si algún día ven en algo pues se recupera algo y si no nada esto esto va a ser va a ser aparte de las lunas classic que ya tienes es decir si tienes 100.000 lunas classic que se pasa a llamar ahora las vas a mantener no te las van a quitar vale eso es lo que han dicho luego ya veremos a lo que hacen así que bueno cuando se va a recibir el airdrop la primera el génesis es el 27 de mayo es decir mañana hoy no mañana entonces bueno esto te dice el 30% de luna será inmediatamente a disponible a la super attack users con wallets que tengan al menos que tuviesen menos de 10.000 lunas bueno la mierda bueno pues ya veremos a ver qué es lo que no cuando lo quieran de momento de momento eso vale te pone ejemplo de escenario aquí cantidad de lunas en el wallet 200 lunas mil lunas esto les hace una que una cosa muy rara de escenarios pero bueno al final la cosa es así te van a dar un 35% vas a recuperar un 35% en la en la nueva red de esos lunas de los cuales te van a dar solamente el 30% o sea unos 10.500 de cada 100.000 vas a ir vas a ver a partir de ahí hace los cálculos os dejaré el link de esta página por aquí y luego pues bueno aquí se va a ir viendo como como hacen el airdrop vale para que vayamos viendo cómo cómo va avanzando la cosa vale de momento pues así está la cosa cuando va a ser el coste de los valores tal todo vale los que se van a dar pos luna vale pos ataque de luna 10% pos ataque no es de 15% preataque en a ust 10% preataque en luna 35% entonces el equivalente en los nuevos pools las unidades etcétera etcétera bueno pues ya se va a ir viendo después lo que lo que van dando posteriormente y bueno pues ahí lo ahí lo podremos ver voy a dejar estos dos links tanto el de terrarity como el de medium para que podáis echarles un ojo y bueno pues si los que tengáis luna que seguro que más de uno porque me lo habéis preguntado pues que por lo menos dios os pille confesados porque bueno esto pues es simplemente decir bueno pues cuando le vayan a condenar no no yo tenía buenas intenciones pero es que no estaba basado en aire entonces cuando están las cosas basadas en aire pasa eso vale le puede pasar a cualquiera digo yo no lo sé en fin vamos a ver bitcoin que ahora mismo es el que nos digamos nos interesa de alguna forma ha intentado bueno ha intentado no ha defendido con capa y espada la zona de 28.000 hay zonas hay sitios en los que ha bajado 27 y pico bueno más o menos la zona de 28.000 la ha defendido bastante bien ha rebotado con cierto volumen veis el pico que hay aquí de volumen que en comparación con todo lo que había por aquí bueno pues parece que lo ha despertado pero enseguida ha bajado estamos en velas de una hora si no vamos a velar de cuatro horas vale vemos perfectamente como la espada se ha clavado pero en cuanto ha tocado la media de 100 en cuatro horas ha dicho ahí ahí tengo cangue le tengo cangue le hicimos está siendo una vela de las feas esto quiere decir que no puede atacar la de 100 no no puede atacarla perfectamente de hecho lleva toca aquí toca aquí toca aquí este intent lleva tiempo atacando la cuando no ha podido ya y se ha agotado el ataque pues ya bajó una vez a tocar otra de la rose line ha vuelto a bajar y la atravesado como vamos como un cuchillo pero enseguida hecho ras para arriba que te creías que me iba a quedar abajo pues no bueno de momento de momento bueno si hubiera sido o puede ser todavía un escenario interesante para ese rebote que hablamos a la zona de 32 y 35 puede ser pero si vuelve otra vez a yo creo que si volvemos a tocar otra vez a la zona de 28 750 nos sacaría rose line que mantenemos desde el mes de julio nos la vamos a comer doblar pero qué pasaba que clave en una hora ha estado en sobreventa pero es que se había clavado está está imaginaos si está aquí y está aquí la sobreventa es que se había venido aquí abajo y el madre mía la que la que puede caer y no no ha rebotado ha rebotado con mucho volumen veis esta vela de una hora tiene mucho volumen luego la subida se ha desinflado de volumen que nos dice una subida que se desinflará volumen a medida que sube el precio baja el volumen pues que volvemos a caer y eso es lo que estamos haciendo ahora posiblemente la siguiente vela se arroja por lo menos hasta los 29 195 este esta cornisita que tenemos aquí que a lo mejor hay le da por rebotar y todo fijaros o sea vamos a ver porque por ejemplo de ese rebote para un 0 38 está un poquito más abajo vale que sería bastante interesante si vemos dónde está a los cierres está demasiado arriba está justo donde estamos debería rebotar en la siguiente vela pero yo no lo veo porque me coincide veis esta zona me coincide en cuerpos con golden pocket aquí un poquito más abajo y con 0 38 también un poquito más abajo me coincide esas dos zonas a que yo soy más partidario de los 29 mil 100 a los 29 mil 200 más o menos vale ese margen es lo que le doy para rebotar si no rebota de ahí en cagancho de cancho del todo y nos iremos por más abajo lo que queremos desde hace tiempo pero que no acaba de atravesar ahí yo tenía 27 y pico y no me ha llegado quiero que llegue un poquito más abajo también bueno ya se lo explica alguna vez alguna vez ya he dicho a las posiciones que tenía yo por ahí puestas bnb contra el bitcoin vale ha ha desfallecido ha roto la media de 200 y está en una zona de teoría podría ser un rebote rebotó en esta vela pero ya perder y cerrar la media de 200 aunque sea en una hora vale uff es complicado es complicado pero aún así se mantiene fijaros que bien estamos estudiando las cuatro horas fijaros que esto este punto y este punto debe ser una zona de parada en la cual bueno pues intentar hacer aquí otra zona está está comportando bnb brutalmente bien y brutalmente bien es sorprendente hablo contra bitcoin vale ahora veremos a ir cositas contra contra el dólar muchas veces os interesa más no sé por qué pero cada uno otra vez contra lo que quiere también traje 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 contra ter y un trading contra bnb 30 hay cosas hay pares que son interesantes bien una cosa aclarar porque ha habido una pregunta del millón vamos a ponerse aquí en semanal y es vale cuánto tiempo nos puede quedar por estar en esta zona vale bueno pues si hubiéramos llegado veis que aquí fue una caída desde esta zona muy violenta punto y luego se rebotó si hubiéramos llegado de una forma muy violenta, pues también podríamos recuperarnos de una forma muy violenta en un trazo tan largo. Esta vez, ¿vale? Vimos que aquí se aburrió el mercado y cayó muy violentamente, pero claro, en comparación con esta, pues es una hermanita de la caridad, pero luego estuvo rebotando aquí en esta zona y jugueteando, estuvo jugueteando bastante tiempo, desde la caída principal, digamos, 19 de noviembre, hasta lo que yo pueda considerar que es esa vela, más o menos, 28 de enero. Cuidado, que ahí hay dos meses, ¿vale? Jugueteando por la zona. Entonces, dos meses jugueteando por esta zona, pues vamos a ver. También tener en cuenta otra cosa súper importante, y ahora vamos a ver esto en diario, que es más interesante todavía. Ya nos han dicho bien claro que va a haber otro par de subidas de 50 puntos, junio y julio. En agosto, ¿no? Porque en agosto, claro, están de vacaciones, entonces ahí no van a subir nada. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Es mi mayor curiosidad, ¿vale? Si va a ser de 0,25, si va a ser de 0,50, si le ha dado tiempo a frenar un poco la inflación y los mercados se animan, yo creo que el último trimestre del año puede ser decente. Puede ser decente. No digo bueno, ¿vale? Pero puede ser decente. Podría ser excelente si tuviéramos un pampeo de estos importantes, ¿vale? Pero bueno, eso ya se lo dejo a otros que saben analizar muy bien esas cosas. Vamos a ver aquí, pues ya tenía... Diario... Vale. Vamos a abrirlo así en diario. Veis que tenemos toque, veis que tenemos toque. El rollo decíamos... ¡Ey! Toque. Vino aquí, rebotó. Ha pasado. Ha pasado a la línea. ¿Vale? Y está casi horizontal. Está un poquito descendente, pero está casi horizontal. Tal. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver qué sale de ahí. Porque rota el cierre de hoy. En principio, sí, a no ser que se vuelva a dar la vuelta y vuelva a apoyarse aquí, que ha estado a lo largo del día. Claro, como la mecha esa que hemos tenido. Pero, de momento, fijaros, ¿eh? Este corte aquí, la mecha se nos había venido aquí, pero no, no. Como estoy diciendo, esto es una falsalía, pero no nos está manteniendo horizontal. Vamos a ver porque es interesante. Sobre todo, si se apoya otra vez en la línea y vuelve a tirar y a entrar en este canal que teníamos, que aunque sea un canal descendente, bueno, para recuperarnos un poquito, tampoco es tan malo que sea descendente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Mucho, mucho ojo con esto. La vela diaria no se queda fea, dentro del pinchazo que tiene, no se queda una vela fea. Bueno, vamos a ver cómo cierra, que es lo importante, y a ver si empezamos a ser capaces de atacar esta zona de 31, 30 y pico con la EMA 20, que es la que tenemos que machacar. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, fijaros el pepinazo que ha metido. Súper importante, ¿vale? Esto es súper importante, lo que decíamos. Una vez que ha hecho una bandera de osos en la zona de esta línea de tendencia principal, ¿qué hace? ¡Pum! Hasta la zona de resistencia, la zona de 48, más o menos. La última vez que tocó, que tocó aquí, en la zona de 47, 71, pues bueno, vamos a ver, parece que tiene ganas de recuperar de esa, su fuerza en el mercado. Pero fijaros cómo estamos en sobrecompra, ¿vale? En cuanto pegue un par de botes aquí, ¿vale? Ya sabemos un par de dientes de sierra, ¡pam, pam! Pues sí, caerá, subirá, caerá, subirá, llegará ahí, ya estará muy sobrecomprado, y yo creo, ¿vale? En mi humilde opinión, que cuando llegue, sí puede haber un... por lo menos un mini rally de altcoins, ¿vale? ¿Por qué? Porque si llega una resistencia y Bitcoin no puede con ella, a ver lo que acabo de decir, si llega una resistencia y Bitcoin no puede con ella, ¿vale? Porque si puede con ella, se van a cagar mucho más las altcoins, pero si puede con ella, si no puede con ella y se vuelve a caer, en esa caída, ¿qué pasa cuando la dominancia de Bitcoin cae? Que sube la dominancia de las altcoins, es decir, ¡pum! Para arriba, ¿vale? Y ese es el punto donde se compran altcoins, ¿vale? Entonces, yo, personalmente, por si acaso, a lo mejor, compro alguna altcoin por esa zona, alguna de las que crea que, bueno, pues puede tener un interés en el mercado y... en el mercado, no en mí, ¿vale? No que yo piense que pueda ser un producto fantástico, sino que el mercado puede tener interés en esa recuperación, por ejemplo, de esa altcoin. El total market se ha caído, está haciendo una vela martillo de momento, cuasi martillo, pero, ¿qué quiere decir esto? Dominancia sube mucho, market cap baja, pues que las altcoins, algunas estarán sufriendo más, otras estarán sufriendo menos, por supuesto que en este periodo de tiempo, además, pues está más rojo esto, fijaros, va, 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 vamos a ir primero a las verdes, ya que es un poquito menos, por supuesto que en este periodo de tiempo va a haber altcoins que metan pepinazos, no os quepa la menor duda, enhorabuena al que esté dentro de la que le toque, pero eso no deja de ser suerte, ojo, bien, los cortos de bitcoin son los que más potentes están, con un 14%, 0 subiendo un 10%, buena altcoin, por ejemplo, AB contra Ethereum subiendo un 5,5%, y bueno, pues a partir de aquí, Black Library Kits un poquito se recuperan, y ya no hay nada, velas aquí un poquitito, los titan arena, y se acabó, se acabó la fiesta, a partir de ahí, a partir de ahí, hay una sangría importante, porque vuelven a ser porcentajes otra vez importantes, por eso, lo dije el otro día, y ahora lo vamos a volver a ver, esto sobre las altcoins, GMT, 35%, vuelve otra vez a las andadas, a la mecha que hizo el día 12 de mayo, y más de una está en este plan también, ¿vale? Bueno, Luna evidentemente, símbolo incorrecto, ya nos dice que aquí no hay nada, RAD, SKL, MIR, Cataplum, Plim Plum, Luna también nos dirá símbolo incorrecto, ya no, ya no vale, empezarán a cotizar, me imagino de mañana, a medida que empiecen los airdrops a llegar, pues bueno, Bake, Audio, 13%, Loop Pring, también, Loop Pringando está abrazando la vela del día anterior, y muchas las vamos a ver así, los presets, ya se van más velas seguidas, OneEarth, Rune, a ver, decía alguno, no, ya nos recuperamos, sí, oye, que yo quiero que nos recuperamos, pero es que no es la verdad, es que es mentira, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, y veis esta vela que abraza tantos días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y esta es la séptima, es decir, todo de una semana, cada pom, abrazado, abrazado y con peligro de perder este mínimo relativo anterior, de hecho lo ha perdido durante un tiempo, ahora parece que lo recupera, pero esta vela que os dicen diario, pues que mañana tenemos otra vela roja, es lo más probable, y que la mecha que marcaron aquí, igual el 12 de mayo, igual que hemos visto, ¿veis? GMT, vela del 12 de mayo, cataprola donde el 12 de mayo, GMT se adelanta, se anticipa porque hay bastante fomo en ella, con lo cual también genera más food, entonces, bueno, pues ahí anda, pero en el resto, en el resto de valores, que podemos tener, que van abrazando, y van abrazando, y van abrazando, ¿vale? Días anteriores, pues lo que podemos esperar, es que lleguen otra vez el día 12, ¿veis? tener en cuenta que si hay un cierre por debajo de los cierres, tanto el 12 como el 13, la abertura del 13 de mayo, cuidado, cuidado porque es una pérdida importante, y nos iremos a la siguiente zona de soporte posible, y bueno, pues así en general está, está todo, ¿vale? ¿Veis un I? Se apoyó en esta zona, en la zona de 384, pues es probable, que pueda perderla y volver a apoyarse en la zona de 384, pero con el cuerpo ya, ¿no? Ya no con la mecha, ¿vale? Pues Waves, tres cuartas de lo mismo, otro 10%, sigue perdiendo, no está siendo interesante, no hay, no hay ninguna, muestra de fuerza, aquí vemos una muestra de volumen súper importante, ¿vale? Pero claro, esto es Kusama, esto es otra historia, vemos que la vela del día 12, llegó a los 62,2, que los teníamos marcados, ¿vale? De estos máximos que teníamos aquí, y de los apoyos que hizo aquí, no, perdón, aquí, en este, estos máximos con estos apoyos, ¿vale? Tacatás, fue clavadito, pues ahora hay que tener, tener en cuenta que todos estos soportes, inclusive el que tenemos debajo, ¿vale? Pues puede llegar a suceder, entonces de la zona en la que estamos, hablábamos de que es posible perderla, y venirse a la siguiente zona, que es un 31%, ¿vale? 31% menos, que en el total, desde la caída inicial, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Si estamos en un 86%, y nos veníamos a la siguiente, era un 90%, ¿vale? Entonces, bueno, el que está desde arriba, de perder un 86% a perder un 90%, dices, bueno, es un 4%, vale, no puedo aguantar, pero, desde aquí, de donde estamos ahora, hubo una caída, hasta ese punto, a ver si me deja hacerlo, ¿vale? Estamos hablando de un 30 y tantos por ciento, ¿estás dispuesto a perder un 30 y tantos por ciento? Yo no, por eso, cuando me decís, vamos a hacer ya la cartera, ¿qué no vamos a hacer ya la cartera? Espera, espera, que es que sé lo que me hago, ¿vale? Y me puedo equivocar, ¿vale? Pero yo, digo, espera, porque como el que la voy a hacer soy yo, aunque vayamos a participar todos, pues, joder, relajaros, tranquilos, que la vamos a hacer, ¿vale? Y así está todo el mercado, que está un poco hecho un churrio. Poco más que añadir, poco más que decir. Sí quería decir algo sobre el tema de las carteras y de... Sí, referente a las carteras, ¿vale? Sé que mucha gente tiene la costumbre de tradear con el móvil. Si tu móvil, si tradeas con el móvil, no digo que no lo hagas, ¿vale? Yo no lo hago, yo no lo hago, yo simplemente utilizo el móvil ante... pues un... una hecatombe, una cosa de estas que tengo que romper alguna posición o cortarla, bueno, pues en un momento dado, pues, vale, ya está. Pero nada más, más allá de eso, no opero con el móvil, más que para informarme de cómo está. Si lo vas a hacer, que sea un móvil decente, con una pantalla decente, no pierdas cobertura cuando estés haciendo una operación, porque te puedes cagar en todo. Y, que la pantalla, porque yo es que he visto, es que he visto gente, que está con el móvil, con la pantalla resquebrajada, y que no atina a dar. Pero, hombre, alma de cántaro, ¿cómo narices vas a atinar a dar si tienes la pantalla reventada? O sea, si te estás jugando tu dinero ahí, y la herramienta que utilizas para ello, la tienes destrozada, a no sé, a mí no me cuadra, a mí no me cuadra. Eso es como, yo que sé, como el tornero, que se le rompe el tono y le da igual, y piensa que va a seguir trabajando, o no sé, es que, un instalador que, con un taladro de berbiquí, pues, yo no lo veo. ¿Vale? Entonces, os digo esto, porque, uno de los riesgos que tiene, que tienen las inversiones, y que tiene el trading, sobre todo el trading, tan rápido en particular, y mercados tan volátiles, es ese. Es que las máquinas que utilizamos, no funcionen, o no funcionen correctamente. Tienes que tener siempre, un algo. Tengo aquí una tableta, tengo un portátil, tengo el PC, tengo el teléfono. Si algo falla, está lo otro. ¿Vale? Eso se llama redundancia. Entonces, ante cualquier error, ostras, que en un momento dado, te puedas cubrir. ¿Vale? Y, si tienes la pantalla reventada, mándala a arreglar. No se arraga, que vale una pantalla de arreglar, la vale para romperlas. no, olvídate de ese riesgo. Alguien también decía, antes en el Discord, al cual estáis todos apuntados, ¿conocéis el Exchange Watch? ¿Cómo se llama? Yo, sí, no lo conozco. Pero, hostis, no tenemos ya suficientes riesgos, en este mercado. No tenemos ya suficientes problemas, encima en un mercado bajistas. ¿Cómo? Para ir a meter nuestro dinero en el Exchange Watch, que no sabes siquiera si tiene ligue. Digo, se me ocurre, además, llamarme loco, llamarme loco. Pero, no sé. es que si no, nunca van a crecer los Exchange más pequeños. Sí crecerán, pero cuando todo esto empiece a subir. Mientras tanto, oye, darme un proyecto, un proyecto de un Exchange que vaya a salir, me interesa, ¿vale? Me interesa. ¿Por qué? Sobre todo si es descentralizado. Porque cuando esto empiece a subir, será cuando acoquinemos. Pero cuando empiece a subir. Y lo utilizaré cuando empiece a subir. Ahora mismo, ¿por qué queréis que os diga? Riesgo el mínimo posible. Porque se te va la vida, y luego se te van las ganas de volver a un mercado, y es una pena que mucha gente por riesgos tontos de me ha dicho pebito que me meta aquí, se vaya del mercado. En fin, volvemos a Bitcoin para terminar. La vela del día no es mala, y si terminase en verde sería la pera limonera, sobre todo si terminase por encima de nuestra línea de medias, que en el Oling One nos lo mide muy bien, y mañana pudiéramos intentar atacar esa zona, porque está, es que fijaros, 5%, 5%, 3%, 0,84%, 2,88%, 3,91%, 1,87%, 0,38%, 0,47%, ¿sabéis a qué me recuerda esto? Y no os va a gustar. Mirad. Espero que veáis el vídeo hasta el final, porque mirad lo que había aquí antes de toda esa caída, ¿vale? 2,24%, 0,21%, 0,65%, 0,60%, 0,37%, 0,73%, uy, un 1,55%, Dios mío, no siento las piernas. Bueno, que también había aquí un 5,71 negativo y un 6,52 positivo, o sea, esto me recuerda mucho, me recuerda mucho a ese momento, ¿vale? dos tonterías, seguimos bajando, seguimos bajando y aburrimiento total, tened en cuenta que esto también era una mierda, pero desde este día que cayó aquí, el 8 de septiembre hasta que empezó a caer el 14 de noviembre, son dos meses, dos meses así, imaginaos lo que es eso. aquí llevamos apenas, pues desde que cayó, ya que se va a ponerlo, aquí, ¿vale? desde el 11 de mayo al 26 de mayo, llevamos dos semanas y ya no estamos muriendo de asco, pues imaginaros dos meses, no dos semanas, dos meses, en fin, así empezó y así terminó, yo no digo nada que luego todos se sabe, lo que digo siempre, eso sí, es que invirtáis con muchísima cautela, que guardéis un poquitito de liquidez y si no la acumuléis, no la gastéis y que la paciencia os acompañe, qué falta nos va a hacer. Chao, chao.